¿Cómo se ocurre el motivo a formar un grupo de GridCore? Pues lo típico, las influencias de Napaldez, Carcas cuando salieron, Repulsion, el disco Horrified, los primeros de Napaldez y Carcas, obviamente. Queríamos hacer algo así, también estábamos muy influenciados por Scorbuto, MCD, Parabell, un grupo así, más bien líricamente, o sea, cantando en castellano era lo que nos gustaba. Pero bueno, éramos más GridCore, queríamos hacer lo más extremo que había, de hecho. Salía el, me acuerdo yo, el Screen Bloody Gore de Dead y ya el Bloodfire Dead de Bathory, que fue lo primero que escuché, rollos así más extremos de aquello, te hablo del año 87. Y bueno, empezamos así. Yo, mi hermano, conocí a Iván y ya montamos el grupo sin tener instrumentos, ni nada, ni saber tocar. Nos fuimos a currar en verano todos y ahorramos, compramos los instrumentos y empezamos a tocar de cero. Bueno, pero ya el primer ensayo ya hicimos un tema, primero hicimos uno que se llamaba Galiza Ceibe, que era en gallego, y después, bueno, pues todos los temas que hicimos así en ese año y medio, dos años que duró, que estuvimos como SETI y VOMIT. Lo formábamos, pues, yo, José Barros, yo a la voz y al bajo, mi hermano Javi Barros a la batería, Iván Lorenzo a la guitarra, y después Isaac Cordal, también a la guitarra. ¿Qué pasa que Isaac, como que lo conocimos cuando empezamos así, al principio no tocaba, después ya empezó a tocar así, bueno, pero nunca en directo no tocó Isaac nunca. Estaban, venían los ensayos y tal, pero en directo ya empezó a tocar en la época de Dismal. Las letras eran en castellano, menos esa en gallego, después la última época ya hicimos una en inglés, pero ya fue cuando fue el cambio para Dismal. Y las inspiraciones eran, bueno, a ver, eran los adolescentes de aquí, o sea, lo típico, rebelarte contra el mundo, contra la sociedad, pero bueno, la inspiración era todo cagarse en la monarquía, en la religión, en el sistema, o sea, lo típico, cuando te sigues cagando hoy, porque son los enemigos del pueblo. Y eso, inspiraciones, pues, para mí, Scorbuto, por ejemplo, era un disco de Scorbuto que tenía que me gustaba mucho, Parabellum, y estos grupos que te decía, así. Más mi hermano Javi, que también hacía letras, pues igual ya le gustaba la polla récord un poco más, aparte de otros grupos, obviamente, y así. Pero bueno, hablo de al principio de todo, de los primeros tiempos. Y bueno, y Carcas, las letras de Carcas, así, tipo Gore y Napaldez, un poco más reivindicativas, pues también nos inspiraron así algo, la verdad. No llegaban nunca al rollo este de, nunca fue nuestro rollo del satanismo, de rollos así, más metaleros, así, de un grupo como Slayer, que a mí me encantaban, pero nunca me interesó hablar de esas cosas así. Con todas nuestras canciones, que eran, pues eso, Juan Carlos Rubón, hijo puta de cabrón, que duraba cinco segundos, Apotear, que duraba seis, puta España, que duraba un segundo o dos, todo era así, mierda, cien duros, bueno. Todo así, Galiza, Ceibes, Sexo y Religión, teníamos todo canciones así un poco, la verdad que eran muy punkis, lo que es las letras. Yo y Javi tuvimos un proyecto con dos amigos también, que se llamaban S-Krátor, bueno, nos llamaban, pero solo hicimos dos temas y nunca tocamos en directo y solo nos hallamos ahí, pues, unos meses. Y en el sentido de eso no, había grupos como Total Distracción, de Transmetal, o aquí en Pontevedra, o... Pero bueno, no había nada así realmente al principio. Había un grupo Episodio Psicótico, o Fustradición, pero ya eran Dorense y de Coruña, así, un poco más tarde, creo, bueno, sobre esa época. Fame Negra, un grupo hardcore que nos influyó, pero esto era de, un poco, que era de Santiago, de Coruña o de Santiago. Así, y Los Moll también, que eran de Coruña. Pues nunca, nunca grabamos un ensayo realmente, porque fue todo tan rápido, así empezamos, dimos unos conciertos, bueno, de lo que hablamos después, y después ya vino lo de Dismal, y no, y ya grabamos la maqueta de Dismal en el 93, o sea, es que no nos dio tiempo. Además, no teníamos ni posibilidades económicas, ni realmente había ningún... Es que no había sitios para grabar realmente, no había nadie que controlara de esto. Ya más tarde con Dismal nos pasó lo mismo en cuanto a, pues eso, encontrar sitios aquí en Galicia o así, porque, claro, fuimos a grabar la maqueta a Barcelona, a aquel cuchiteri que tenía Javier Navarro montado allí en su piso, pero es eso, no había, o te ibas a la valencia o así. O sea que nada, no, ni grabamos un ensayo, igual grabamos algún ensayo, pero a saber, en cassette, lo típico, que teníamos un... de aquellos ordenadores MSX y con el cassette, que era de poner los videojuegos, que eran unos cassettes, pues lo grabábamos ahí. Pero bueno, así a tocar a lo bruto. Bueno, por los conciertos, empezamos el primero, o sea, nosotros nos formamos, y a los pocos meses, porque si esto fue a principios del 91, cuando vinimos de... bueno, cuando conseguimos los instrumentos, después de currar, primero vamos a pillar la batería, pues... el primer concierto lo dimos el 8 de junio del 91, con Suso Bahamonde, un concierto en contra de la de Cirulosas, en la Ría de Pontevedra, que Suso Bahamonde era un cantautor gallego, y bueno, de hecho, es que era, bueno, súper extremo, muy en la plaza de la herrería a los 8 de la tarde, los señores escapaban con los niños, y ese fue el primer concierto. Después tocamos en... bueno, los gemelos del grove, que hacían un festival allí en el Monte de la Xiradela, allí en el grove, y tocamos, no sé si ese año, y el siguiente, que fue el último concierto de Setic Vomit, igual. En ahí, en que ahí el primer año fue donde nos conocimos todo lo que después fue el movimiento más de ad metal en Galicia, que grabaron un disco a bogos, con Absorbez, Unnatural, todos coincidimos ahí, los de Edisma, Absorbez, Unnatural, toda la peña. Todo nació ese día. Después también tocamos en... conocimos a través de... bueno, nos enteramos allí que había en el Porrón, en el bar de Pontevedra, que había, en el bar Heavy, que había una... un grupo dorense que tocaba la batería, una tía, Sonia, y allá conseguimos el número, y fuimos allá, bueno, los llamamos y nos consiguió un concierto, que nos fuimos en el Castro Mil, ahí, con nada, llevamos la guitarra y el bajo, y adiós, y mi hermano, las baquetas, y eran de Testor, que más tarde fueron Unnatural, y también tocaban Episodio Psicótico, ese concierto. Y después tocamos también en un festival, que tocaban de Testor, tocaban Sepulcro, que había Franco de Testor, más tarde Unnatural también tocaba ahí, y también tocaban Necrótico, un grupo Green Corps de León. Muy buena gente, así, muy... bueno, nuestro rollo total. Y aparte de eso, tocamos con Total Distracción y Dirti Barriguita, es un grupo de Santiago Jascoreta, tocamos en el Paz Quimera, en la Isla de Arosa, que era aquello antro del vicio allí, me acuerdo yo, y no sé si tocamos en el Val de Fragoso, en Vigo, una vez, y pocos conciertos más dimos, porque aquella era difícil realmente también, fueron los conciertos que dimos de... fuera de Galicia, de... bueno, aquí en Galicia y fuera no hubo posibilidad de tocar de aquella, bueno, con lo que es Septic Vomit. Y mi hermano Javi e Isaac, sobre todo, empezaron a hacer el Sorciers fanzine, bueno, fanzine así, porque siempre te entrabas de todo, aparte de había una revista Metallicao, pero te entrabas de todo por los fanzines y así, y a Cienos yo le ayudaba un poco a hacer alguna crítica y tal, pero bueno, más bien lo llevaban ellos. Y... Y nada, pues ya entró un tío de Madrid, no sé si hicieron tres, cuatro o cinco números, debo tener algunos por ahí, y... y nada, ya hacían entrevistas a grupos, me acuerdo yo, cuando empezaban como Cadrofield, Dismember o rollos así y tal. Y bueno, sí, hicieron ese fanzine así, pero bueno, pues al final, lo típico de siempre, es insostenible, porque ya lo querían hacer bien y todo, bueno, fotocopiar todo, mandarlo tal, pues ya como que se fue dejando de lado al final. Y... Bueno, el cambio de pasar a llamarnos Dismal y todo, bueno, fue que empezamos realmente, aparte de escuchar Greens y tal, que bueno, después también nos influenciaban grupos como LD, o... aparte de los que dije, o los Fieldy Christian, suecos, así, pues, empezamos a escuchar mucho Death Metal sueco, Isaac sobre todo, pero yo también, y mi hermano Javi, que le gustaba mucho Nick Anderson, el batería de Entombez, y bueno, sobre todo Entombez, Dismember, bueno, sobre todo fueron los dos grupos, aparte de Abhorrens, un grupo finlandés, o grupos así que nos gustaban mucho, todo lo que era la escuela nórdica. Y ya empezamos a hacer canciones más largas, en inglés, ahí tuvo mucho que ver Isaac, también fue el que se le ocurrió el nombre, cambiar, bueno, así un poco todo. Realmente a mí fue lo que me empezó a gustar más también, y aparte de otros grupos más, pues, ingleses, o Gorefest, o Deat, o Morbiz Angel, pero bueno, el cambio sirvió a eso, y bueno, lo típico, empiezas, haces una cosa, también, bueno, fue todo tan rápido, así que, yo qué sé, de pronto ya era nos dismal, y ya nos fuimos a Barcelona a grabar la maqueta, y surgió así, lo de Seti Boni fue al final como, como, bueno, un aprendizaje, y a la vez, no sé, descargar como un montón de rollos que tienes ahí, y después ya vino lo otro. Y nada, bueno, y para acabar, nada, muchas gracias por, por nada, por hacer esto, y por recordar viejos tiempos, y bueno, que viva el Grinchcore, como, viva el Grinchcore, y viva, y viva Napaldea, que, con los años llegamos a tocar con ellos, y fue súper especial para nosotros, ya que yo y mi hermano, nos fuéramos una vez a, a verlos a Burgos, me acuerdo yo, cuando fuera del Mental Inmordeles, y al final acabamos tocando con ellos, y joa, fue genial, o sea, porque al final, siguen con la misma esencia, y tal, o sea que nada, muchas gracias, y nada, a seguir haciendo ruido, un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!